Jorge Alfredo Rosado May, conocido en la esquina del café y la comunidad carrilloportense como el Chino Lala, una poco PEC de gran tradición en esta ciudad, es el candidato a la presidencia municipal por el Partido Movimiento Ciudadano, que este día habló en exclusiva para las cámaras de DC Noticias, desde donde pretende encontrar eco a su deseo de servir a los carrilloportenses. José Alfredo, o el Chino Lala, dijo que siempre buscó la forma de involucrarse en el servicio público, pero no encontraba la fórmula exacta para lograrlo. Hasta que un amigo lo invitó a ser el candidato de Movimiento Ciudadano, invitación que aceptó a la primera. Quiero ser un servidor del pueblo. Hace años que tengo el inquietud, pero no había visto por dónde y cómo. Porque en realidad yo pienso mucho y digo, por acá no puedo, por acá no se puede, por acá no me gusta, pero que es imposible. Inmediato le dije que sí, no lo pensé dos veces. El candidato de Movimiento Ciudadano está convencido que se ha hecho algo, pero resta más por hacer, es mesurado en calificar a sus gobiernos. Lo que se ha hecho, pero falta mucho por hacer. Hay que superar lo que se ha hecho. Estamos en el mero centro de nuestra ciudad. Vemos lugares abandonados, descuidados. Si hay un departamento de turismo en el municipio, se tiene que activar. Hay gente que viene, sentamos para ir a la zona hotelera. No puede preguntar en Carrillo Cuarto. Hay cuatro hoteles cerrados. Tenemos un título en Carrillo Cuarto que se llama Capitalia de Cultura Maya. Cuando escucho que estamos buscando un título del pueblo mágico, ¿para qué lo queremos? Si tenemos un título ya sentado, tenemos un título en el cual se puede bajar recursos. Yo ya mero le decía a Carrillo, ya nos diste la puerta, danos la llave. Pero la llave la tenemos que buscar nosotros. Y si la podemos abrir esa puerta y bajar recursos para proyectos de índole, para aprovechar el nombre de Capitalia de la Cultura Maya. Admite sincero que esta oportunidad de poder hacer algo por su ciudad y su municipio la estaba esperando. Oportunidad para contribuir con sus ideas, las que basa en lo que ve, observa todos los días desde su negocio de café, reconocido como la esquina de la política en Felipe Carrillo Puerto, aunque elige no ser político porque prefiere reconocerse como un ciudadano que quiere servir. Lo estaba yo esperando, como te digo. Si yo soy una persona sencilla, que soy un simple ciudadano, de que no soy un político, y este proyecto que no me lo vendieron, este proyecto en el cual me concientizaron me gustó. Y es por eso que ya llegamos hasta esto. Porque estoy viendo que se pueda dar lo que yo siempre he anhelado, servir. De sus compañeros contendientes opinó reservado. A algunos los conoce, a otros los identifica, y a otros no tiene el gusto de saber más de ellos, pero a todos los respeta. De momento su campaña no da forma al inicio, por razones de su partido. Sin embargo, no se desanima y en lo personal ha iniciado sumando a sus amigos y otros que se han sumado a sus ideas de servir. Me van a ver solitario en la calle. Es poca la gente que apuesta a favorecer a un ciudadano. Pero a los que se han acercado a mí se han acercado de corazón. Y yo sé que se va a ir sumando mucha más gente. Porque mi vida en Carrillo Puerto, en el municipio, en muchos lugares la conoce. Para DC Noticias, en Felipe Carrillo Puerto, Georgina Gómez.